Por supuesto, hoy venimos una diputada y diputadas aquí a Palacio Nacional con la intención de reunirnos con el presidente de la República. Nos atendieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto, la secretaria de Seguridad Ciudadana, y Alejandro Encinas, nuestro secretario de Gobierno. Bueno, agradecemos mucho porque nos escucharon, ellos también conocen la situación que hicieron en el Estado de Morelos, lamentable. Lo de ayer es solamente un hecho más de lo que está ocurriendo en nuestro Estado, lamentablemente por el clima de inseguridad que hay y que viva en deprimiento de la ciudadanía morelense, que es lo que nos interesa. Por supuesto, estamos buscando que el Legislativo Federal apoye con más fuerza al Estado. Lamentablemente lo que está pasando en Morelos no puede seguir así. Morelos no es lo que hoy está pasando, pero necesitamos a las instituciones de seguridad para que se haga justicia y se prevenga ya la comisión de los delitos. Esa es la situación que hoy venimos a plantear, a platicarlo. Agradecemos esa apertura que hubo. Va a haber más atención, más fuerza en Morelos por parte de la Federación, de las fuerzas federales. Y también se va a buscar, así lo ha planteado el Gobierno Federal, que la Fiscalía General de la República pueda atraer el caso de la diputada Gabriela. Gracias por ver el video.